Música Estamos en el almacén de Senares recibiendo los congeladores solares Música Que van a ser entregados al Ministerio de Salud Música Y van a ser utilizados en las campañas de vacunación contra COVID Unicef tiene un rol facilitador ya que tiene firmados acuerdos de largo plazo con proveedores que permiten la compra rápida y a un menor precio de más de 2.000 productos Esto ha permitido que el Estado peruano cuente con los productos en un menor tiempo y a un mejor precio Música Estas congeladoras solares están destinadas a comunidades rurales que tienen difícil acceso o ningún acceso a la energía eléctrica Música Hace 75 años Unicef tuvo que apoyar todo el proceso de reconstrucción después de la guerra Y ahora estamos apoyando todo el proceso de reconstrucción en la pandemia y pospandemia Es importante que todas las vacunas lleguen a todos los rincones del planeta y que nadie se quede atrás Igual que el lavado de manos, la distancia social o las mascarillas, las vacunas salvan vidas Música Música Música